Hola a todos, hoy vamos a ver ya la última de las funciones que vamos a analizar más adelante veremos otras pero al menos sobre esta primera tanda que es Reduce Reduce no viene como tal de lo nativo, o sea de lo normal de Python pero si de sus utilidades entonces nos toca de esas utilidades perfectamente importar nuestro HomeTools y ahí importar Reduce esto no significa que nos toque instalar algo porque está en las utilidades de HomeTools pero no viene en los default del código, pues como tal supongamos que yo tengo una lista de números una lista cualquiera, yo tengo una lista 1, 2, 3, 4, 5 ¿cierto? y supongamos que yo quiero que haya la sumatoria de todos estos elementos con programación tradicional ¿qué haría uno común y corriente? pues crearía un acumulador lo igualaría a 0 y después ¿qué haríamos? por in, in range ¿cierto? del tamaño de la lista si no quisiera si no quisiera pues sencillamente acumulador más igual lista en esa posición o también se puede hacer por elemento en elemento de aquí a la final imprimimos nuestro acumulador muy bien entonces nos dio 15 perfecto ahí estamos ahora ¿cómo podemos hacer eso con Reduce? lo primero es que necesitamos crear una pues aquí una función lambda que nos haga la sumatoria perfectamente entre un acumulador y el elemento que se esté haciendo esto es aquí un acumulador junto a la 0 y el elemento pues por defecto también que sea 0 porque no nos ingresa en algo y que vamos a devolver el resultado de sumar acumulador con el elemento listo si esto es cierto ya únicamente nos queda mirar cuánto nos da el resultado sería el siguiente Reduce nos va a pedir pues la función que se va a ejecutar en cada momento en este caso sumador la función lambda y también luego la secuencia que en este caso sería nuestra lista vamos a darle play y miren aquí obviamente no nos muestra el resultado porque hay que darle print resultado y aquí play miren que los dos métodos funcionan pero realmente este de aquí pues se ve bastante chévere vamos a ver otra cuestión supongamos que yo no quiero eso sino que yo tengo una frase pero en palabras voy a suponer algo yo tengo acá unas palabras una lista de palabras y tengo algo como hola y luego acá como están imagínense que tuviéramos esto pues hay muchas maneras de hacer esto más eficientemente que con un reduce pero nos va a ayudar a entender la cuestión supongamos que quisiéramos hacer con un reduce pues la unión de estas palabras en una frase entonces lo primero vamos a crear uno que haga nuestra unión y sería sencillamente lambda tendríamos nuestra frase por ahora acumulada y aquí nuestra palabra y que vamos a hacer pues vamos a sumar frase más preferiblemente un espacio para que no nos vaya a quedar todo pegadito más la palabra muy bien entonces ya si uno quiere ver el resultado de esta cuestión sería el siguiente pues sería reduce y vamos a utilizar unión y nuestra lista de palabras y a la final vamos a imprimir nuestro resultado ¿sí? resultado y vamos a ver y miren que ahí quedó hola ¿cómo están? entonces es bastante interesante esta manera de trabajar entonces ya con eso nosotros pudimos ver cómo funcionan nuestros elementos reduce y vamos a ver también unos ejercicios en esta descripción del video y cómo podemos también obtener la respuesta de cada uno de esos ejercicios la idea es que cada uno individualmente trabaje con este tema que no